Génesis capítulo 5 versos 1 y 2 Este es el libro de los descendientes de Adán. El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Hombre y mujer los creó y los bendijo y les puso por nombre Adán el día que fueron creados. Primero Dios Adán el día que creó Dios.